Vox Buenlabrada ¿Qué harías con la ley de la memoria histórica? Pues desde luego derogarla, como ya ha prometido el señor Mariano Rajoy e incumplió su promesa electoral, desde luego esta ley habría que derogarla porque el legislador no es un historiador. Historia la tienen que hacer los historiadores. Como bien conocerás, el Parlamento Europeo acaba de aprobar recientemente la señalización también de los pasados históricos más izquierdistas, en concreto comunistas y estalinistas y no solo por tanto franquistas. ¿Te parece correcto? ¿Crees que se desplazará todas estas medidas desde nuestro gobierno europeo a la educación en España? Pues debería, la normativa europea tiene que aplicarse desde luego en España y la historia es historia, entonces se tiene que explicar tal y como ocurrió. No tenemos que utilizar una ley como un arma arrojadiza para enfrentar a los españoles. Pues muchísimas gracias y te enviamos un fuerte saludo en nombre de todo el equipo de Mediterráneo Digital donde tienes grandes seguidores. Muchísimas gracias y España siempre.